En una noche a Medellín, y te pago el jean Papi dime si tú estás pa' mí, como yo estoy, pues estás pa' ti Te llevo una noche a Medellín, que yo soy tu jean Te voy a hacerte completa, estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta, ahora nadie aprieta Y me puse la pala en chava, mami no te haga, vente pa' acá, tú eres brava Me gusta porque eres malvada, no estás operada y así mata la mirada Y me ayuda a contar billete, saca su juguete, todos ya saben qué le metes Tú sabes donde ando a garete, encima mío te quito el brazalete Tomando agua en diente, perreíto en el quiero caliente Baby, qué rico se siente, bailando con toda mi gente Mi amor no lo perreo, en barrio Colombia, mi perro soltero, ninguno con novia Las baby piden una noche, con los canternos, con los puentos Volve a los perreos, arriba en el tierra, mano arriba las mujeres solteras Las raperas, las reggaetoneras, las que vinieron a explotar la cartera Mami, dime si te gusta Medellín, las motos, los carros, el perreo, el bling bling El nene, el gueto y carol chín, el simbazón, qué bichosa pa' mí Papi, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy, pues estás pa' ti Te llevo una noche a Medellín, que yo soy tu jean El bebito mío dice que quiere salir de rosa, yo me pongo la máscara así, nadie me conoce Maitose, en el cuello frozen, cuando me vuelco el culo ya todo me reconoce La verdadera allí, que tú vas a juzgarte, yo te lo advertí Que las otras suenan o no, a mí me dice que sí, sí Te maté una botellita por mí, que el barrito es tuyo, llámelo, baby Pumeteo, bellateo, en el redes esto es teteo APR en el jangueo, y en Colombia esto es perreo Las bebitas como yo, tienen el propio meneo Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy, pues estás pa' ti Te llevo una noche a Medellín, y te pago el jean Papi, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy, pues estás pa' ti Te llevo una noche a Medellín, que yo soy tu jean Ey, ey, la mejota, hay más que suena Dímelo, baby Papi, dime si te llevo pa' Medellín Que chimbaso Chris M. J. Karol G, la bichota Ryan Castro Ey, saca, 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 saca Es el cantante del viento Desde Medellín pa'l mundo Tal vez sepa Acá, saca, saca, saca Dañee Em Acá 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 Gracias. 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 Gracias.